De niño, José no se imaginó que escuchar el canto de las aves e intentar jugar con ellas se convertiría en parte de su vida. Me di cuenta que me gustaban las aves cuando las aves se caían de los nidos y yo las rescataba y las llevaba a la casa y le preguntaba a la gente cómo hago para darle de comer. Así me fueron gustando las aves desde que era niño. Ahora ya no es solo un juego, sino una responsabilidad. Su amor por las aves le motivó a formarse como especialista y conoce los cuidados necesarios de cada especie. Yo creo que es cosa ya de Dios, que a mí me gustan las aves, entonces fui a Estados Unidos, trabajé en zoológicos en Estados Unidos, también en México trabajé con aves. Y cada vez que iba a buscar trabajo, siempre me salían trabajos que tenían que ver con aves. Esta pasión la comparte con su familia y juntos han creado un refugio para aquellas aves que se encuentran en peligro. Es familiar, nos dedicamos todos porque a veces hay que estar en la noche dándole de comer a los pajaritos pequeños. O también por si sus dueños no pueden cuidarlas. Si usted se va de viaje, tenemos aquí animalitos que tienen un año de estar aquí, otros que han pasado dos años y usted regresa y aquí está su animalito y se los puede llevar. Carla, su esposa, se encariña muy rápido con las especies que van llegando a esta gran familia. Así como con una de las guacamayas, a quien de cariño le llaman Manuela. Entre ellas existe una muy buena comunicación. Agua, mi amor. Agua. Siempre me han gustado las aves, pero ayudan a tener una conexión más cercana con ellas. Es una de las guacamayas más obedientes. Así como ella, cada uno tiene una cualidad en especial. Cada personalidad que ellas tienen, hay un momento en que ellas están como agresivas, como que no quieren, no te acerques a mí. Entonces, pero hay momentos que ellas son bastante amigables. Para ellos, acogerlas como se lo merecen es la mejor muestra de amor. Las aves significan para mí mi vida, porque vivo con las aves. Desde niño siempre tuve un pajarito a la par mía. Pero aparte de ser un lugar de refugio, también en este lugar pueden ser enterradas aquellas aves que fallezcan por alguna razón. Si usted, si se le muere la lorita, usted la quiere venir a enterrar aquí, aquí no se le cobra, usted da lo que sea a su voluntad, es voluntario. El refugio está abierto al público para quienes deseen visitarlo. Usted por cariño o a veces por lástima compra un chocolate que están vendiendo en la calle y se lo lleva a casa. No le corte las alas, deje que las alas le crezcan y si él se va, déjelo que se vaya, pero si se queda, cuídelo y ámelo. Por más de tres décadas, los esposos Kamen se han dedicado a rescatar aves de todo tipo para luego ser liberadas y que vuelvan a su hábitat. Desde Logurtez Colón con imágenes de Henry Baires, Mariela Ramírez, Código 21.